A ver lo estoy vendiendo, aquí es caro, 50 centavos, 50 centavos. A ver, déjame ver, sí, 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 grandón. A ver, yo voy a explicar, una vez que el verde ya está asado, se procede a coger un pedazo así, se le abre, se lo abre ahí, Yo si vas a dar un sánducho. A ver yo, prepárenme un sánduchito ahí, deje no puedo grabar. Prepárenme un sánducho. Ahí, prepárenme un sánducho. Porque quieres ver los sánduches como son para seguir comprando. Pero está muy chiquito. Ah, muy chiquito. Ese es 10 centavos. Buenle uno de 25. Es uno de bien despachado. Ah, es de un dólar. Y ahí es el sal prieta o es maní con... No, es maní, maní. Maní, maní. Para ser maní. Maní con pimienta y sal, ¿no? Sí. Ahí está ya el sánduche. Sí, ya está. O el sándwich. Sí. Este es un sándwich de Manaví Procelum. Tiene verde, maní, sal y pimienta. Todo aderezo. Y todo lo más nutritivo aquí de Manaví. Así que voy a proceder a comérmelo. Miren cómo la gente come sándwiches. Ah, no. Este es don Ángel que está haciendo el chocolate. Allá tenemos a Carlos. Allá la tenemos a Jocelyn. Allá también la tenemos a... Miren, 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 miren acá ve el video. Allá la tenemos a... No son mujeres, son bien fuertes, hermanaví. Puro sándwich de verde, mamí. Nada de químico. A May lo vemos ahí también. Con la mamá. May. May, mira la cámara. May, mira la cámara eso. Jocelyn está que le da. Lo vemos aquí a Carlos que anda que repite. Cuando la... Cuando la queso sea. Cuando la queso sea. Ay, que tengo que estar lleno. Ay, que tengo que estar lleno. Ya mismo viene el cacao ya. Ya, ya viene. Ya vemos aquí a alguien. Un pajarito que va a volver a comer de nuevo. A Jocelyn le encanta. Otro sándwiches a Don José. Ya hubo. Están los sándwiches del campo. Don José está que se... Lo que le falta es... Está que le faltan manos. Ya hubo nomás que le falta. A ver. Otra madre. Siembra las dudas. Don José está que ya mismo dice que... La que come... Ya quiere que llegue... El golpe de las 8 de la noche. Jajaja. El Jajaja. Ya quiere llegar con la noche ya. Lo vemos de nuevo a Carlos que va a repetir. Otro sándwiches. Está bueno. Está bueno el negocio. Oye, dale para alguien. No. Deja meterte uno. No. Deja meterte uno. Deja meterte uno. Deja meterte uno. Deja meterte uno. Ya hay mucho. Lo vemos a Don Ángel Río. Haciendo... Cacao. Deja meterte uno. No. ¿Qué le pone ese cacao? Para deja meterte uno. Nada más. Nada más. ¿Y si hace la bolita de cacao? Sí, la bolita de cacao. Deja meterte. de Nueva Jocelyn, que anda que repite, te ha gustado, porque yo no le en cuenta cuantos se han comido, cuantos anduches, así vamos a salir de quiebra, el negocio fue bueno, 3, 4 se ha comido yo nomás, negocio, negocio, un anduche ecológico, otro tono, ya estaba para comer, si la volvemos a ver a Jocelyn de nuevo, otro sanduche, otro sanduche, como 10 ya, ella va a pagar el doble de esto, pero ahorita ya se lleva en masa, trajo un plato para ella, lo vemos a Mai, de nuevo, la verdad que está muy rico esto, y ya está. Gracias.